Les brindamos un fuerte aplauso En estos momentos pueden pasar los padrinos de anillos y de arras Bendice Señor a estos hijos A las necesidades y sufrimientos de la gran familia humana Roguemos al Señor No seres sino uno solo Enseñándonos que nunca es lícito separar lo que tú quisiste unir Dios nuestro tú que con un designio maravilloso consagraste la unión conyugal Gracias por ver el video ¡Vamos, Jair! ¡Vamos, Jair! ¡Vamos! 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 ¡Ahora sí, ahora sí, estamos listos! Ahora sí Le contamos Normalmente dice A la una A las dos Y a las tres Suelto, suelto, suelto A, 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 A A, 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 A A, 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 A ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito canta! ¡Qué bonito canta! Los jiles en la sierra ¡Qué bonito canta! Nos hemos recibido Berlin Sólo lo amo Al vestir por el cielo expresó bien Encuentro sanidad de ese tanto Dejar de ustedes que estaban diez ganas Lups Rolling Strait ¡Gracias! 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 Ya murió Ya se acabó su camino